primero vamos a hacer lo siguiente vamos a conocer la parte de los pies cómo pisar adecuadamente con los pies los pedales para que podamos tener una buena conducción entonces lo tenemos que pisar así con esta parte la parte de la punta del pie pero no muy a la orilla que no que no quede así sino que quede así más o menos así es lo correcto así y el pie derecho siempre a la mitad entre el freno y el acelerador vamos a ocupar el pie derecho para el freno y el acelerador derecho estos son los ejercicios que vamos a utilizar y es lo que ustedes tienen que hacer antes de la conducción para que para que los puedan identificar dónde están los pedales es lo primordial identificar dónde están los pedales para eso voy a memorizar freno acelerador freno acelerador freno acelerador tacón al piso porque tengo un pie de manera regular ahora lo siguiente que vamos a hacer con el pie izquierdo solamente es para el club y para esto con el carro apagado vamos a pisar el club al fondo suelto al fondo suelto ahora en un recorrido más pausado pisamos clutch y un recorrido más pausado estos ejercicios los tienes que realizar hasta que los movimientos no sean titubeantes ya que tengo estos movimientos y ya no son titubeantes vamos a proceder a lo siguiente vamos a encender el vehículo y para esto vamos a pisar freno vamos a pisar embrague vamos a poner en neutro y en este tiempo ya puedo encender el vehículo hacia adelante para esto ya que encendió el vehículo voy a hacer lo siguiente como está en neutro puedo quitar el clutch siempre tengo mi freno de mano los que tienen en freno de mano de palanca y yo tengo el freno de mano electrónico aquí está está encendido ahora ya cuando tenemos el carro encendido nuestros pedales son más blanditos ahora vamos a aprender esa sensibilidad y para que tengamos sensibilidad aquí va a ser freno otra vez aceleramos suavecito despacio uniformemente uniforme que se escuche parejito no que se escuche y baje la aceleración porque eso no va a servir en una conducción si así acelero de feo así voy a manejar de feo entonces tengo que acelerar paulatinamente suave y sostenerlo en una aceleración que se oiga parejito el motor que se escuche parejito y otra vez voy a acelerar un poquito más y ahí se tiene que escuchar parejito no que aumente la velocidad fíjense en el tacómetro déjenlo en dos mil revoluciones ahí hay que esté parejito acelerando para que ustedes aprendan a acelerar y desacelerar paulatinamente eso nos va a servir mucho en la conducción son los ejercicios que tiene que saber cada principiante antes de iniciar la conducción aceleramos lo dejamos en dos mil revoluciones donde está el 2 los que tienen tacómetro de revoluciones y ahí lo dejamos un ratito soltamos paulatinamente ahí está ya tenemos la aceleración el frenado suave frenamos aceleramos frenamos aceleramos eso lo van a practicar hasta que por lo menos cinco minutos descansan y otra vez lo vuelen a practicar volvemos a pisar el embrague sacamos en un recorrido y descansamos en este lugar para que para que nos adaptemos a no siempre estar pisando el embrague porque esto es incorrecto en una conducción y ahorita lo vamos a ver más adelante entonces pisamos así y lo dejamos y descansamos pisamos recorremos y descansamos pisamos recorremos y descansamos esto no le pasa nada al vehículo son ejercicios de conducción ya tenemos esta parte ahora vamos a ver lo siguiente volanteo por eso debemos de tener una posición correcta de tal manera que nuestro hombro quede así quede con una pequeña curvatura a esta altura y las manos balanceadas a ambos lugares balanceadas tenemos esta parte de aquí nos puede ayudar a identificar que el volante está balanceado está a la misma altura entonces ahora vamos a hacer este ejercicio primer ejercicio de volanteo lado izquierdo para girar a mi lado izquierdo ahora vamos a hacer giramos vieron jalamos empujamos y podemos hacer esto ahora cómo identificar que mis llantas están derechas lo siguiente este lugar nos va a referir todo primero vamos a girar para un lugar a cualquier lugar giren y va a quedar el volante así como a la mitad giramos es media vuelta giramos todo es vuelta y media entonces todos los carros la mayoría de coches son vuelta y media una vez que gire hacia un lado y de ahí giro hacia el centro es vuelta y media en los coches más recientes en los coches un poco antiguos son dos vueltas sí entonces cómo comprobar que si tengo vuelta y media o regreso al otro lado una vuelta y media está entonces está mi llanta girada todo a la derecha voy a centrarla otra vez ahí no está centrado es media vuelta le falta una vuelta completa ahí está ahí estamos centrados entonces ya sabemos cómo centrar nuestras llantas ya sabemos cómo volantear y entonces para lugares que están rectos solamente voy a ocupar este tipo de volanteo un poquito para allá un poquito para acá para voy a girar todo en una esquina y uso otro tipo de volanteo que es este entonces ahora sí vamos a hacer lo siguiente ya conocemos el volanteo y otra de las prácticas que ustedes deben de saber muchos se confunden en la palanca cómo evitar confundirse al hacer los cambios ahora fíjense bien pisamos freno y vamos a hacer los ejercicios detenidos porque si nosotros nos confundimos estando detenidos nos vamos a confundir en la conducción ahora vamos a hacer lo siguiente clubs lo vamos a mantener oprimido no lo vamos a soltar solamente es para que ustedes vayan reconociendo las velocidades hacia donde está en neutro y neutro fíjense tiene un espacio mayor fíjense cómo se puede mover la palanca hacia un lado a otro porque está en neutro ahora primera aquí nos indica y todos nos van a indicar las palancas hacia donde se meten las velocidades casi todo es similar vamos a jalar hacia donde estamos nosotros hacia arriba es primera velocidad miren no hay espacio ya ahora para no equivocarnos muchos hacen esto jalan la palanca recto y ahí pasa neutro y si ustedes siguen jalando recto vamos a entrar a cuarta entonces para que no nos pase eso vamos a hacer lo siguiente ya estuvimos en primera jalamos hacia donde nosotros jalamos hacia donde estamos conduciendo hacia arriba primera si lo voy a hacer así para que ustedes se alcancen a ver aquí voy a jalar en esa misma dirección hacia donde estoy yo siempre voy a impulsar hacia donde estoy yo hace acá lado izquierdo hacia abajo todas las velocidades pasan por neutro miren cuando estamos en primera y pasamos aquí piensan que ya segunda pero no se va a aflojar la velocidad porque es neutro pero nosotros tenemos que seguir derecho no pausarlo porque mire si estamos en primera y pausamos tantito es neutro acuérdense pero ahora si estamos arriba y no pausamos es segunda si no pausamos seguimos derecho segunda pero pegados hacia nosotros ahora aquí si podemos pausar un poquito neutro y ahora derecho hacia arriba ahí está tercera en esa misma línea podemos jalar así recto en esa misma línea y es cuarta podemos pasar a neutro hacia la derecha hacia arriba es quinta velocidad ahí está vieron y en esa misma línea jalando siempre hacia la derecha hacia abajo porque si no se van a confundir y van a meter cuarta es esta velocidad y así no te vas a confundir entonces cuando ya tengas ubicado estos movimientos tienes que practicarlo esto ya lo puedes practicar con el carro apagado para que no estés gastando gasolina y no estés teniendo muy tenso el clutch pasamos a neutro voy a soltar el clutch cuando pasa neutro ya puedo soltar el clutch porque tengo el carro encendido pero podemos hacer estos movimientos con el carro apagado si ahora vamos a hacer lo siguiente reversa en algunos carros si las reversas traen un gatillo aquí se activa el gatillo y se mete hacia arriba en algunos carros se sume la palanca se pasa a la derecha y se baja aquí te va a indicar a dónde entonces como reversa está cerquita de la primera y como ya no tengo espacio aquí pues obviamente tengo que sumergir la palanca por lo regular en este tipo de carros de esta marca así son se sumerge la palanca entonces metemos en braque sumergimos la palanca en neutro y ahora sí como si fuera primera hacia arriba y ahí está está enganchada a la reversa ahora paso a neutro y listo vamos a iniciar la conducción estamos en neutro ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar el freno electrónico les vuelvo a repetir freno de mano los que tienen freno de mano solamente apretan el botón y bajan y ya desactivamos el freno de mano ahora vamos a hacer lo siguiente metemos clubs vamos a meter primera vamos en un lugar plano como lo he dicho en otros vídeos podemos soltar el freno y ir sacando el clutch en un recorrido y acelerar ahí está empezamos a avanzar y ahora ya regulamos la velocidad la aceleración despacito y no vamos a ir rápido vamos a ir despacio porque al mismo tiempo quiero que se acostumbren derecha centro izquierda mirada al frente si solamente aquí que hay espacio porque siempre la mirada tenemos que ver frente direccional frenamos tantito y ahora vamos con el volanteo puedo frenar tantito porque no se vaya rápido y vieron giro y empiezo a volantear ahí está otra vez voy recto tengo voy mirada al frente pero tengo que ver si no viene un carro rápido para que yo mantenga la orilla vamos a poner intermitentes luces preventivas para que vamos a tomar este carril ahí pasa cualquier carro que quiera pasar sobre un costado aceleramos despacito el carro que venía aquí atrás ya no lo veo ahora lo veo del lado izquierdo donde van a pasar ahí está ya pasó entonces ahora vamos a girar vamos a dar otra vuelta y fíjense vamos a quitar luces preventivas vamos a poner direccional a la izquierda y fíjense ahora derecha izquierda impulso y aquí mantengo ahí y regreso poco a poco si es si es una curva amplia regreso poco a poco si es muy estrecho regreso rápido entonces aquí regreso lento porque voy lento entonces así busquen un lugar con mucho espacio donde no haya muchos carros para que podamos hacer el ejercicio derecha izquierda casi se va solo nomás voy tocando el acelerador derecha izquierda para acostumbrarse atrás pero el de la derecha aquí como hay carros estacionados no lo voy a utilizar solamente centro izquierda centro izquierda ahí está vamos a dar otra vuelta direccional a la izquierda vamos a pasar este tope es bajito nada más con freno suelto un poquito y solito se va con la aceleración que tiene mi vehículo ahora si yo voy aquí al centro porque es carretera de un solo carril miro mi espejo del frente quien mi carro viene atrás no viene vehículo porque porque esta calle está obstruida ahí atrás entonces pero aprovecho para hacer los ejercicios centro centro izquierda centro derecha ahí está nada más para que se vayan acostumbrando direccional hacia abajo jalo hacia abajo la direccional para girar a la izquierda y vuelvo al volanteo volanteo despacio es carretera de un solo carril entonces esto me beneficia más siempre busquen carreteras solas de un solo carril para empezar a practicar despacio a su ritmo entonces ahora viene lo siguiente viene el tope freno tantito y aquí es donde se requiere mayor sensibilidad suelto el freno y acelero tantito son topes muy bajitos solamente con freno solamente con freno no necesito reenclosar freno paso el tope quitando un poco de freno y acelero suave entonces ahora me quiero detener voy a hacer lo siguiente primero antes de detenerme freno tantito sin que yo golpea así recio porque si no se va a apagar freno tantito meto el embrague y termino de frenar paso a neutro y ahí está listo podemos hacer lo siguiente podemos activar el freno de mano en este caso tengo un freno electrónico y listo estos son los ejercicios básicos para poder avanzar y podamos conducir muy bien